¿Qué es la Ceremia? Bueno, tal como informaron las autoridades regionales, efectivamente en la comuna de San Vicente ya identificamos algunos casos positivos de coronavirus, los cuales están en seguimiento a través de las autoridades que corresponde, que es la Ceremia. Entiendo que las personas están cumpliendo con sus cuarentenas preventivas, son personas que no han presentado ninguna sintomatología de riesgo hasta ahora, por lo tanto eso también lleva a un nivel de tranquilidad en la situación sanitaria que se nos está prestando. Sin embargo, creo que lo más destacable es la oportunidad con que se identificaron estos casos en la unidad de emergencia de nuestro hospital, la rapidez con que se confirmaron los casos a través de los exámenes en el Hospital Regional Rancagua, hay que reconocer el esfuerzo que hizo el Hospital Regional Rancagua para poder contar con la técnica de PCR para hacer los diagnósticos a nivel regional, y eso sin duda facilita la logística y la identificación de los casos, como decía anteriormente, de manera oportuna. El identificar los casos hoy en día tiene una preponderancia muy importante, porque de alguna forma podemos mantener controlada la situación sanitaria. ¿La comunidad puede estar tranquila en ese sentido? ¿Hay un buen sistema de pesquisa de los casos? Sí, hasta ahora el sistema ha funcionado adecuadamente, sobre todo yo insisto a nivel regional, el contar con el examen acá nos da mucha fortaleza al sistema de salud público. El hospital y su personal también ha estado en permanente capacitación y preparación para esta contingencia sanitaria. Y ahí también hay que reconocer que el rol fundamental que genera, o en este caso que cumple la atención primaria de salud, su departamento de salud municipal, en poder colaborar de manera conjunta con el Hospital de San Vicente, en poder llevar de la mejor forma las estrategias que nos hemos ido planteando para abordar esta situación.